Apuesta medio All School, ¿no, Mindfreak? Bueno, tampoco es super All School, pero… No, sí, sí, realmente sí. Recordemos que el Wukong, en cuanto se perdió el Wukong contra Vee, del MSI del año pasado, en cuanto perdió ese matchup un poquito, se quedó… Hostias, el Urgot otra vez. Es la segunda vez que Kim saca el Urgot contra Rek'Sai. Contra Rek'Sai, correcto. Sí. Me gusta, eh. Me gusta, gente. Urgot contra Rek'Sai. Hay que tomar nota, hay que apuntar… Me estaba metiendo una predicción por el chat, chavales, que hacía que no hacía una predicción años, de manera manual. Urgot contra Rek'Sai. Me gusta, me gusta mucho. Bueno, es lo que hay. Rek'Sai domina el meta, hay que contar respuestas contra Rek'Sai. Como decía Mindfreak, Twisted Fate ya es, entre comillas, hasta un bite pick, por así decirlo. Un poquito biteado el pick de Twisted Fate. Y Zeka va a terminar con Akali. Akali contra Zir en medio, eh. Vamos a verlo. Buen matchup para el Akali. Akali, ahora mismo, tal y como está la Zir, incluso la Akali te puede ganar prio en bastantes momentos de la línea. Tampoco es que me parezca ultra buena, porque creo que el Nautilus la humilla un poquito y tampoco va a ser fácil jugar contra Lurgot y demás, pero es la Akali de Zeka. Es la Akali, esa Akali asquerosa, que tiene de máximo nivel. Recordemos, skin del Mundial, que probablemente la va a jugar. Yo he visto hacer mucha magia. Son ese tipo de picks, Ibai, de decir, sí, aquí no irá muy bien, pero es mi pick. Pero es mi pick, sí. Y lo juegan como Cristo. Yo creo Mindfreak, por cierto, hablando de la top lane, porque en medio yo creo que Akali vamos a disfrutar de este matchup, sinceramente. Akali contra Zira en máximo nivel, yo creo que la gente va a flipar. Urgot en top, creo que, aparte de meterle muchísima presión a Rek'Sai, tiene mucho valor en la capacidad de ejecución que tiene Urgot con la cadena de hierro. Porque en ese momento es como, Rek'Sai, ya no te puedes curar más. Entonces, creo que a Urgot, de verdad, le puede presionar mucho. Vamos a ver qué tal funciona a Urgot. Como tú has dicho, ya había parecido. A mí me gusta contra Rek'Sai, pero es verdad que de momento Rek'Sai no está viendo mucha respuesta contra Rek'Sai. De hecho, hasta el propio Twisted Fate está siendo ignorado ahora mismo. Sí, sí, totalmente. Era Rek'Sai, reina el meta como le da la gana. Yo, el matchup este, ya lo vimos el otro día. Para que la gente lo sepa, el nivel 1 fue muy duro para Rek'Sai. O sea, casi no te puedes acercar a la wave. Sé que es verdad que ya en el rebote, a partir del nivel 3, la Rek'Sai ya está un poquito más cómoda. Y yo lo que quiero ver, que no vimos el otro día, es cómo funciona la interacción de la ulti del Urgot con la ulti de la Rek'Sai. Porque no sé hasta qué punto la Rek'Sai, en cuanto te tira las cadenas antes de que el Urgot pueda apretar para arrastrarte, no sé si tirando la ulti y quedándote el máximo tiempo posible debajo de tierra, puedes esperar lo suficiente como para que el Urgot no te arrastre. No sé cómo funciona muy bien esa interacción, no sé si hay gente en el chat que sea… La verdad que no tengo ni puta idea, a ver si alguien lo sabe. El otro día no lo vimos, o sea, no pasó ninguna vez, pero me gustaría, la verdad, sinceramente, me gustaría saber cómo funciona eso. Porque no sé si la Rek'Sai se lo puede… Porque te hace invulnerable realmente, entonces… Pero no sé el tiempo que puede estar la Rek'Sai bajo tierra y el tiempo que puede esperar el Urgot antes de apretar para arrastrarte, ¿no? Y acabar ejecutándote. No tengo ni idea. En el chat, de momento, yo creo que todo lo que hay es invento, la verdad. Pero bueno, lo veremos. Lo veremos, de momento, espérate, que Genji empiece invadiendo. Tienen ir a por Pinut. Se van a encontrar con Sejuani. Sejuani en problemas. Karin se tiene que ir. Se tiene que tirar la poción. Se dan la vuelta. Van a por King. Urgot tiene un buen nivel uno. Activa las patas con esa forma de metralleta. King que se va. Se pega en el abode. Llega al anclazo para ganar el level uno. Aquí no ha pasado nada. Y cada uno se va a su jungla. ¿Bien? Han gastado alguna poción y poco más, ¿eh? Ya. Me parecía muy buen invade. Lo que pasa es que creo que lo han ejecutado mal. Porque han ido cada uno por un lado. Pero me parecía muy buen invade porque hay que tener en cuenta que la Sejuani y el… O sea, creo que con la Sejuani y el Urgot tienes mejor dos pa' dos. Del que tiene el Wukong nivel uno es una castaña. Y la Rek'Sai no es que sea muy buena. Pierde contra Urgot nivel uno. Entonces, me parecía un buen nivel uno, pero es eso. Han ido cada uno por un lado. Y cuando el Urgot ha conseguido empezar a pegarla, Sejuani estaba ya 30% de la vida. Le habían pegado una paliza espectacular. Vemos el level uno de Urgot. Quería castigarle un poquito a Rek'Sai. Sube al dos. Vemos cómo empieza a dominar un poquito el matchup de la top lane. Quiere obviamente presionar. Quiere ganar el push. Pero bueno, Rek'Sai de momento se mete bajo tierra tranquilamente. Doran sabe que tiene que esperar al level dos, curarse poco a poco y jugar esta línea lo más tranquilo que pueda. O sea, Pinut, que por cierto, estaba viendo a Pinut antes con Wukong. Hice una gran serie contra Tiguan, Pinut. Pinut, ojo, es el hijo de puta que sigue jugando bien el cabronazo de Pinut. Es increíble. Ya, y fíjate que se le quedó, el otro día lo hablaba en Esport Maníacos, se le quedó esa mala fama, ¿no? De cuando él tuvo un muy mal año en Genji. Sí. El primer año de Genji, de hecho. Y luego se tuvo que ir a China. Y estaba rarete, ¿no? Ese mundial que casi pierde contra José de Ovo y tal. Y no sé, o sea, pilló mucha fama, ¿no? De cacahuete pocho, de no, ya está Wachetup, ya no sirve para nada. Y aunque luego ha acabado jugando súper bien, hasta en ciertos momentos se lo podría considerar el mejor jugador del mundo. La gente es que escucha el nombre de Pinut y es bueno, bueno, sí, estará jugando bien, pero es Pinut, ¿no? Es Pinut como si fuera un meme, ¿no? Y a mí me sabe mal por él porque está teniendo una segunda juventud, que es increíble, está jugando muy bien. Sí, sí, está jugando muy bien Pinut. Una leyenda, evidentemente, de la liga coreana, la ha ganado muchísimas ocasiones. Un jugador que no ha sido campeón del mundo, Mainfreak Pinut, ¿eh? No. No, ha ganado la LCK seis veces, tiene un MSI, pero no ha conseguido ganar el mundial. Ha estado en semis varias veces, creo que ha estado en la final también, pero ganarla no lo consiguió. Perdió un quinto mapa, la gente se acordará, mundial de 2016, Qtigers o Rocks Tigers contra SK Telecom. Quinto mapa igualadísimo, 2016, si no me equivoco, Estados Unidos, el mundial, y ahí cayó Pinut. Ese sí que estuvo cerca, porque yo creo que el que llegase a la final iba a ser campeón, en mi opinión, y de hecho lo fue SK Telecom con Faker, evidentemente, en aquel momento, Pinut, que se quiere colar por línea. Viene Wukong, level 4, pero va a ser difícil poder buscar el engage encima de Nautilus. Quieren ver si quizá se puede calentar incluso Nautilus buscando un anclazo. No creo que aquí Alistar tenga rango para hacer nada. Muy, muy difícil. Pinut, que ya baquea. Legends, que respetan muchísimo, no va a poder rascar nada. Imposible. Efectivamente. Siempre tienes el margen, ¿no? Para meter un Q-Flash con el Alistar, intentar empujar a la Felios. Pero claro, el Wukong, nivel 4, no tiene nada para hacerte knock-up o para hacerte nada. Si no puedes confiar en que la Felios tenga gravítum, al menos para anclarle y poder pegarle durante un par de segundos, ni que sea, pues lo más lógico es que te vayas, haces cobertura por si había algún gank, que había mucha wave para rebotar. Consiguen baquearse sin ningún problema. De momento, mucha tranquilidad en esos primeros minutos. Y viene el Alistar a medio, pero claro, contra el A-Zir, complicado. Muy complicado a Cali, level 5. La verdad que no hay mucha amenaza. Ahí estamos viendo como Chovy dice, bueno, pues rota y déjame tranquilo. Alistar que quiere venir a los Kevins, pero los Kevins ya están hechos, así que Alistar no sé exactamente muy bien por qué quería este gank-eo, porque tampoco quería rotar, simplemente quería meter un poco de presión o quizá pensar que Sejuani podía estar en medio. Le quiere ayudar a pushar un poquito la oleada. Chovy que tiene… No tiene el teleport disponible, es verdad. Lo que sí que tiene son algunas pociones, pero de momento, bueno, pues ahí está. Querían ganar el push y lo han ganado. Level 6 para CK. Sí, va a ir la versión tanque. Me parece lógico contra la Cali ir la versión tanque, siempre y cuando no te puedas rematar del primer combo. Ahí tiene ventaja el A-Zir. Va a ir con el grass. Últimamente ya no se está haciendo tan tanque el A-Zir. O sea, van con el grass porque al final, recordemos que a medida que lo vas proqueando y contra un melee lo deberías proquear muchas veces, vas ganando vida de forma infinita, ¿no? Y te va a hacer el tanque, evidentemente, tener mucha vida, te va a hacer el tanque de forma infinita. Pero antes se hacía corazón helado, que es un ítem que está muy bien, es muy barato para, digamos, lo que te da. Pero hacía un tiempo que ya no se hace ningún ítem de tanque, simplemente vas con grass para ser, pues eso, más difícil de matar, amasar un poquito más de vida, pero sigues haciéndote la build, digamos, normal de daño, ¿no? Sí. Ahí está el Leandri, que aparece, disfraz encantado ya no tiene disponible, pero sí, es un A-Zir que a mí me gusta mucho, esta variante que tiene contra Kali. A-Zir, que al final puede ir con lluvia de cuchillas, puede ir con garras del inmortal, tiene varias vertientes y... De momento, se está viendo muchísimo la LCK, la LCK también lo estamos viendo spameado, quizás sin tanto éxito, A-Zir que había perdido bastante winrate y un poquito de popularidad, y está subiendo a Kali el carnel superior. Puede haber un dos contra uno, viene Rexhaid, le mete el túnel, ¿quién en ira por King? King puede estar en problemas, se da la vuelta, King se la pela todo, King no se imagina que puede estar a Kali, puede haber primera sangre para Hangu Alive, King diría que está muerto, King va a morir la primera sangre, se la va a quedar ceca. A King se la ha pelado todo, eh. Rotaba a Kali y él dice, no, no, yo sigo tradeándome contra Rek'Sai, me imagino que Xavi le ha debido decir que a Kali no estaba, pero le ha sudado los cojones, eh. Sí, le ha sudado automáticamente, yo creo que pensaba, ¿no? Que la Kali había hecho el mismo reset que la Zil, que ha dicho, vale, está en base, va a volver andando, no tiene teleport, pero no, no, la Kali ha rotado andando hacia la parte superior, no tenía visión, y fíjate, esto le arregla mucho la línea a la Rek'Sai. O sea, simplemente darle esto, sí que la primera sangre se la queda a la Kali, que yo creo que es mejor, pero ahora la Rek'Sai ha podido rebotar la wave full de pana, se lleva una placa, está mucho más tranquila, yo creo que eso empieza a anular ya bastante la ventaja que podía tener el Urgot en el matchup. Y aparte ha sido muy gratuita la kill, sí que es verdad que creo que acaba de gastarla, a través del muro y ha perdido algún minion ahora a Z, que ha sido un movimiento raro, pero claro, si una primera sangre totalmente gratis, te quita creo que una placa Zil, pero claro, esto para Kali y Mindfreak, este oro extra y más siendo ZK, es espectacular. Sí, es muy, muy importante, todo lo que sea dinero gratis, es que encima es que es eso, es la Kali de ZK. Bueno, cuidado. Vyper se da la vuelta, dos contra uno, se la pela todo Vyper, quiere ganar el dos contra uno, viene la vaca, la vaca, la vaca, la vaca, la vaca lechera, flashear el combo, flashear el combo, Vyper se daba la vuelta en el dos contra uno. De Laeta ya está un poco lento, ¿no? Yo creo que se intuye el flash que podía hacer Nautilus, quizá lo podía haber jugado un poquito mejor, pero bueno, flash por flash y ya está, tampoco tiene mucho más misterio. Sí, correcto, lo ha intentado pivotar en el minion con la W y luego meter Q-Flash, pero lo ha leído bien Legends, ha flasheado también al predict y ha acabado esquivando. Bueno, ni tan mal, es que claro, se ha acabado tanqueando Legends, cuando estaban tradeando con la Zeri, se ha acabado tanqueando un torretazo y la Zeri automáticamente ha tirado Clins, ulti y ha dicho, me doy la vuelta y te empiezo a pegar una paliza. Eso sí, cuidado que ahora no tiene Clins, el primer dragón se lo ha llevado Hanwa Life, pero podría haber peleado por el heraldo y la Zeri sin Clins contra Sejuani, que ya tiene ultimate, el Nautilus tiene ultimate también, uf, puedes sufrir bastante. Igualmente, tenemos una muestra de lo que es Viper, Mindfreak, contra Genji, quizá el mejor equipo del mundo, una vez que Nautilus se come un torretazo y tienen limpiar, me doy la vuelta y os reviento la cabeza porque encima está llegando Alistar. Entonces, muchísima confianza para Viper, Alistar que ya tiene el level 6, muy importante, y como tú decías, el primer dragón para Hanwa Life, que se lo han llevado y bueno, aseguran un poco que el alma no pueda caer en manos de Genji, aún así, yo creo que en el segundo dragón pueda haber hostias por parte de los dos equipos, así que ya veremos. Sí, podría haber bastante pelea, al final, está dando máxima prioridad de Genji a los Kevins, es de los pocos equipos que yo de verdad yo he visto usar los Kevins que dices, hostia, los Kevins son buenos. Normalmente veo los Kevins y digo, no parece que le vayas a sacar ningún tipo de partido, pero sí que Genji es de los equipos que más le he visto sacar ventaja en ese sentido porque juegan un macro muy limpio y les ves mucho rato pegándole a las torres, mucho crossmap y les sacan mucho, mucho partido. De momento, Canyon se conforma con eso, tampoco es que tengas un asedio brutal, tampoco tengas campeones. El otro día cuando se los hicieron, tenían, por ejemplo, Tizetfei, que sí que los aprovecha mucho, cuando tienes Tristana, en este caso, no tanto, pero te vas a quedar con los Kevins, va a salir el dragón en un minuto 15 y no sé hasta qué punto Genji, habiendo perdido todo este tiempo, lo pueden pelear. Dos dragones para Hangualae sería Durillo. Sí, y encima Viper va a recuperar el limpiar, yo creo, para la pelea del dragón. Creo que va a estar ahí más o menos a tiempo. Es verdad que Viper obviamente sigue en un momento muy malo, encima ha ido a por preferencia. Tampoco está en un buen momento a Felios, así que obviamente los AD carries que llegarían a esa pelea del dragón sin ser demasiado protagonistas. Zeka llegará quizá en un mejor momento. Ojo al estado de Zeka. Zeka está farmeando de gratis, se ha llevado primera sangre, va a tener primer ítem. Zeka va a ser un peligro esta partida. Es que es eso, el matchup, desde que el Azir no es el Azir de antes, el de Luden, que iba con Aéreo, iba con Cometa y te pegaba un tradeo corto muy fuerte y tal, la Kali, a partir de ahí, ahora con este Azir que tradea poco en línea y que no pusiera tan rápido y tal, la Kali está mucho más cómoda. Tiene una línea bastante gratis. Recordemos que luego en Silent la Kali es un buen matchup contra el Azir y bueno, ni qué decir, que Zeka, que está haciendo un gran año ya no solo con Akali, no lo ha jugado demasiado, pero está haciendo un gran año, pues hostia, se nota, que está fresco y que viene muy bien. Eso sí, Chovy siempre te va a sacar far porque es Chovy, ¿no? Y saca del infierno los minions. No sé si tiene una bolsa mágica, tiene el bolsillo de Doraemon y saca minions de ahí para farmeárselos, pero siempre va con un far perfecto. Sí, sí, hay muchos memes ya con el farmeo de Chovy porque es algo absolutamente enfermizo lo de Chovy, que está en un estado de forma evidentemente imparable el midlaner coreano y que obviamente lleva 120 minions al minuto 11. No hay pelea de momento en el dragón, Nos están enfocando de hecho la top lane, así que el dragón de momento quiere buscar la cazada Genji, pero lo sabe Hangualife, el rayo de Viper ha sido muy, muy bueno. Pueden ir a por Canyon, Canyon que se va, Nautilus no tiene el flash disponible, así que vamos a ver si esto lo aprovecha Hangualife, de momento el dragón no lo toca a nadie y Viper va a limpiar la oleada, acaba de recuperar y limpiar de hecho. Ahí está, van a intentar ganar la prio a través de bot, no ven claro que se pueda mover gratis Chovy, aunque ahora tiene la presión, pero la va a recuperar la Kali. Vale, ni tan mal para Genji, han gastado muchos wars para hacer ese retake Hangualife y no está claro que puedan sacar adelante esto. Y tiene ventaja de ítem en Aferios, tiene el Kraken y no tiene de momento el primer ítem terminado Viper, ahí Teleport también, aparece el ciclón de Wukong, Pinut se mete contra todo el mundo, Pinut está completamente reventado, tiene que irse también con la copia, cuidado con esto, Kinn en problemas, Kinn se puede morir, Kinn está prácticamente muerto, se lo va a llevar Viper, Kinn aparecía con el Teleport, gasta el flash y se muere. Jugada horrible para Urgo, dragón para Hangualife, que pone el 0-2 en el marcador y kill para Viper, que como te decía Mindfreak, no tenía ni el primer ítem terminado y esta kill para Viper le da la vida porque dice, me llevo kill, dragón infernal y yo estaba en un punto en el que no quería saber nada de la partida. Sí, totalmente, o sea, les ha roto, o sea, Hangualife lo ha hecho muy bien, les ha roto el movimiento del Azir que tenía Prío en medio, pero la Cali se ha tirado por él, le ha obligado a salir hacia atrás, de hecho, le ha obligado a usar ulti incluso y eso ha podido hacer que los otros tres se centraran en los tres de abajo, aquí lo vemos, la Cali se pelea con el Azir, no le deja pasar, eso hace que tengas un 3-3 puro en bot y fíjate el teleport, cuando llega el teleport, la Sejuani ha gastado ya ultimate, el Nautilus ha gastado ya ultimate, o sea, ya no tienes nada para volver a hacer el re-engage, intentas ayudar al Urgot, pero no te dejan pasar, el Urgot se queda totalmente vendido solo en ese lado del muro y al final le acaban reventando con una cazada suficiente para sacar el dragón y encima te sacas alma de viento que especialmente con la Zeri, los dragones de viento suelen ir muy, muy bien con la Zeri. La teamfight de Pinut es una puta locura, le mete ciclón a dos, la copia setan que a lo que no está escrito y le queda el segundo ciclón para el teleport de Urgot, el cacahuate está en su prime, chavales, es lo que hay, esta gente pilla segunda juventud, es 10 años después de jugar al LoL, está otra vez en su segunda juventud, la teamfight ha sido buenísima, no ha gastado ni el flash, primer item terminado para Viper y Hangualive, cuidado, que de verdad, viene de meterle un 3-0 a T1, han salido peleones en el primer mapa, es que esto va a ser una guerra, Mindfreak, de LoL emocionar el quinto mapa, sálvese quien pueda, ¿eh? Sí, sí, no se vea ninguno de los dos equipos ultra superior al otro y de momento, cuidado, porque es que es eso, y Hangualive se le está viendo especialmente, yo creo que se le está viendo muy fresco para estar jugando prácticamente todo desde el lado rojo, ¿no? Sí, sí, sí. Aunque juegan desde el lado rojo, se les ve muy fresco, como muy cómodos, tal, no sé qué. Le metió tres lados rojos a T1, claro, es verdad, porque T1 le metió triple al lado azul, iban perdiendo, pero no querían cambiar de lado y claro, esta es la cuarta partida seguida en el lado rojo en estos últimos dos días, el heraldo se lo ha llevado Pinut, quieren tirar la torre, Pinut va volando por la grieta del invocador, se monta en el heraldo, quieren tirar la torre, Pinut que se quiere llevar la primera torre del partido mientras Rexhael está tradeando por Urgot, pero ¿qué está pasando ahora? La primera torre puede ser para Wukong, se la va a llevar Pinut, puede haber dos contra uno, Urgot que tiene muchísimo daño con las patas del cangrejo, parece el ciclón de Wukong, ¿qué le está pasando aquí? que no se entera de nada, no tiene flash disponible, ponen el 0-3 en el marcador y se lleva en la primera torre, esto es muchísimo oro para Wukong, que ya va 1-0-1, el heraldo vuelve a golpear, ojo con Pinut porque está en un estado ahora mismo muy muy bueno, 1-0-1 más el oro de la primera torreta y evidentemente, Mein Freak, segunda torre, ¿qué pelotas es esto? Segunda torre, el heraldo que golpeaba, se lleva en la segunda torreta más dos mil de oro en la partida, Rexhael y Urgot y Wukong, perdón, muy por delante, ahí vemos la gráfica de oro del partido, ¿eh? Sí, el Urgot está saliendo bastante mal, lo hacía muy bien, van a intentar alargar esta ventana de acción para intentar llevarse la torre, aún así, es que claro, diviar a la Kali no anima, no es muy recomendable, la Kali tiene muchísima movilidad, muchísimo daño, entonces, si no puedes hacerle cadena de CC, está medio complicado, vamos a ver el Nautilus ahora, pero parece que ya está cambiando de línea, es Hakualife. Escúchame, el nivel de Hakualife es una cosa… No, lo están jugando muy bien. O sea, arriba hacen heraldo, tiran torre, matan, tiro segunda torre, voy a bot, cubro el dive, en medio los AD carry, se quedan uno contra uno, es que no hay manera de poder rascar nada ahora mismo, ya, fíjate como Pinut no le empieza a pegar al… o sea, directamente no le empieza a pegar al Urgot, es como primero voy a sacar la torre para luego pegarte, porque la única manera que tienes de applyar eso es que la torre esté de por medio, empiecen a tanquear uno de los dos y que tú lo juegues bien y la torre nos mate, ¿no? Pero dice, no, no, yo te tiro la torre, que la Raksay se siga pegando con el Urgot mientras tanto, yo te tiro la torre y cuando te haya tirado la torre, entonces te voy a pegar una paliza y efectivamente, una paliza que le cayó ahora al Urgot que lo está pasando mal, o sea, no consigues uno para uno sacarle suficiente ventaja a la Raksay y luego te has comido pues primero un ganqueo de Zeka y luego ahora este diveo de Pinut y es que está fuera del game, no sé, no sé qué puede hacer King realmente, pero está prácticamente fuera del game, que nos mapeando muy bien ahora a Hangualive de hecho, otra vez, fíjate, casi le ha tirado la torre de bot y no dejan al Azir tirarla de top porque han defendido con el Alistar y con el Wukong van a estar jugando muy limpio, muy bien Hangualive. Y el valor que tiene Zeri, nivel 11, ya camino del segundo ítem prácticamente, otro early game gratis para Zeri, de verdad, Merced, apunta y toma nota, tío, lo de Zeri también el otro día Viper es espectacular, vamos a ver en esa carrera de escalado contra Felios, pero me da la sensación de que va a ser otra Zeri imparable, gratis los primeros 18 minutos, está ya en el segundo ítem, posibilidad de alma de nube, está Hangualive en un muy buen spot, vamos a ver si Genji le puede dar la vuelta, obviamente son solo 2000 de oro, pero hay que decir que claro, los dragones tienen muchísima importancia y el tercero va a salir ahora, va a haber pelea, seguro por este dragón, lástima para Hangualive que no tenga Pinut el ciclón al dos, porque con el daño que tiene sería importantísimo, creo que Wukong no va a subir a nivel 11. Ya, yo diría que no, van a intentar rushear el dragón lo más rápido posible, la Kali se está vaqueando, no sé si tiene para comprar algo más, pero se viene y teleporta la espalda. Van a pelear, hay teleporta la espalda, viene Pinut con todo, va a utilizar la copia a través del muro, cuidado con esta pelea, llega el ciclón también, aparece, ¡como de alista! Afelios muerto. Ha reventado a Afelios, Afelios que ha caído, la kill se la queda, Zeca, el flanqueo de Zeca es buenísimo, cuidado con el cronómetro que le puede servir para ganar un poquito de tiempo, llega la ulti de Urgot, le va a dar la vuelta a la pelea, no me lo puedo llegar a creer, se va a quedar Doran en el uno contra tres y Urgot, que acaba de darle la vuelta a la pelea con los grilletes y con el miedo, le da la vuelta a la pelea a Genji y eso que habían reventado a Afelios, Doran, que se queda fulbido, pero dice, señores, yo aquí ya no pinto nada, dragón para Genji, ganan la pelea, se llevan el dragón, ha sido un 2 por 4. Hostia, vamos a la repetición porque mira, el doble flanco es muy bueno realmente por parte de Hangualive, gana tiempo, el ciclo es un poquito raro, pero el combo sobre el, sobre el, bueno, es muy bueno, de hecho, el combo sobre el Afelios, lo que pasa es que la falange imperial por parte de Chovy también es muy buena para intentar matar a la Aceri lo antes posible y fíjate aquí el Urgot, cómo pilla con las cadenas, se flashea hacia adelante, triple miedo y a partir de ahí la Sejuani con el Urgot, metiendo stun, 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 pues lo acaban sacando adelante cuando, es que es muy clave, el Afelios de hecho, fíjate, ha matado a la Aceri antes de que el Afelios se muriese. Es verdad. O sea, la falange imperial de Chovy, y aquí mira, aquí cuando te meten el triple miedo con el Urgot, con la Sejuani aquí pegando stuns, le han dado la vuelta totalmente, te diría que ha sido raro, o sea, la doble cazada sobre la de Carri ha sido muy buena por parte de los dos equipos, te diría que ha sido raro el ciclón del Wukong, porque ha entrado como para hacer tiempo en la Florent, se ha ido por el dragón, no sé, me ha parecido que estaba como a otra cosa que su equipo no quería hacer. Y Pace ha conseguido rascar daño, tío, mira que lo han reventado, que ha conseguido rascar un poquito de daño. Bueno, pues Genji se lleva la pelea y el dragón, el dragón importantísimo, ahí vemos el daño, el que más daño ha hecho en la partida, también mucho me imagino que a Rek'Sai en línea, Urgot, 16.000 de daño. Ya, 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 es que, bueno, lleva tanqueando toda la línea, ¿no? Pegándole al saco de carne que es la Rek'Sai, y, bueno, fíjate, Genji, es lo que te iba a comentar justo antes de la pelea, que cuidado con Genji, que les ves dos, tres Ks por detrás, pero son muy especialistas en agarrarse ahí, en irte sacando oro de forma pasiva y cuando no te das, parece que no te has dado cuenta, parece que estás ganando fácil y siguen estando al mismo dinero o incluso te han recortado algo y en una teamfight te dan la vuelta a la partida. También te digo, Manfred, ha acabado a Rek'Sai full vida la pelea, o sea, es increíble lo que ha dicho oye, señores, yo ahora ya no puedo hacer nada, pero a Rek'Sai de momento está demasiado dura como para poder matar a Doran. Claro, el tema es que ganas la pelea, ¿no? Y generando un poco a Rek'Sai, dos por cuatro y lo más importante, han rascado el dragón, el marcador de oro que se ha reducido además un poquito a favor de Genji porque ha caído la torre de bot, tres torretas que lleva Hangualife, Peanut Crush sí que está a nivel 11 y ahora no hay ningún objetivo en el mapa. Shutdown, que sigue dando ceca, que creo que ha rascado dos kills en la teamfight y está 3-1 en la partida. Sí, se ha llevado la del Afelio, se ha conseguido matarle, lo que pasa es que es eso, no es lo que hemos dicho, el Afelio realmente le ha dado tiempo a flashear antes de que ceca lo matase y tirar ulti, que ha sido muy clave porque si no, no sé hasta qué punto la Zeri hubiese sido capaz, ¿no? De darle la vuelta a la pelea si no la matan después del combo de la Zir. Vamos a ver ahora Hangualife, porque te puede haber entrado un poquito el miedo en el cuerpo, parece que quieren baitear el Nashor, pero ese Nashor es muy lento, yo creo que solo es por el teleport del Urgot, están intentando que gaste el teleport del Urgot. Quieren sacarle el TP y después darse la vuelta, quieren cazar quizá Nautilus. Ahí está, ya han sacado el teleport, me imagino que Hangualife ahora se va a ir, el Nashor que sigue cayendo, 8000 de vida, el Nashor que sigue cayendo, cuidado que pueda la calentada, viene la cazada, van a por Urgot, Urgot no tiene TP, Urgot que ha caído, kill que se ha llevado, Viper 5 contra 4, otra vez, cada vez que tira el teleport, King, solo le trema las noticias, solo le trema las noticias, cuidado con esto, Doran quieren buscar el engage, quieren buscar el 5 contra 4, parece que Hangualife ahora no lo ve claro, tampoco evidentemente se van a hacer en Nashor, así que simplemente ha sido el teleport y la kill sobre King. Ya, matan muy rápido, es realmente al Urgot, el Urgot necesita, necesita algo más para poder aguantar, porque no está siendo una frontline que sea confiable, ¿no? No estás consiguiendo aguantar todo el combo, el Aphelios que se ha tirado para atrás, estaba pegando, el Azir también, pero claro, necesitan que les ganes tiempo, porque los dos campeones son de DPS, no son de hacer burst, meterte un combo y le dan la vuelta, entonces necesitas que haya alguien ahí que te aguante, no sé, al menos 4 o 5 segundos de que puedan pegar los carries, y de momento el Urgot 4 o 5 segundos no los está aguantando, fíjate, ciclón, van a por él con Vito de la Vaca y es que ni siquiera toca el suelo, es que ni toca el suelo. No, no, y está en un momento Wukong de muchísimo daño, Viper también con el segundo ítem terminado, que de hecho ha rascado la kill, y tiene casi el tercero ya Viper, ¿eh? Es verdad, Camper, espérate, puede haber cazada, van a por Payne, le han cortado el back, puede llegar a Kelly con todo, viene Zeca, lo quiere reventar, a Kelly ha caído, Zeca tiene muchísimo daño, el anclazo es malo, porque le ha dado a Alistar y Alistar se la pela, Payne cazado, no tiene saboners, y Zeca se pone 4-1 con a Kelly, van al Nashor. Van al Nashor, vamos a ver si realmente, yo creo que van a provocar otro turn, porque con el Aphelios fuera, difícil pelear para Gen.G, pero con el jungla vivo, lo puedes siempre acabar robando, eso sí, cuidadito que Alistar ha gastado todo, pero tiene el ciclo en el Wukong. Están tocados también, Kinn está reventado, Nautilus está reventado, viene contado a Pinnu, viene el ciclo, la última y media a Zeca, le ha metido a 4 personas, pero Zeca hace lo que le sale de las pelotas esta partida, Zeca se mete en 1 contra 4, vuelve a saltar Pinnu, tiene la E disponible, se puede comer todo ese cuadro, Azir que está matando a todo el mundo, Chovy contra el mundo, Rexay se ha metido, a Rexay le da igual todo, viene y rasca la kill sobre Nautilus, él se va, no quiere saber nada, Chovy que ha echado absolutamente a todo el equipo de Hangua Life, 2-0-3 para Chovy que ha echado a todo el equipo Doran, ha rasqueado la kill, pero no puede continuar con la jugada, Kanion que quiere limpiar un poquito la visión de la partida, torreta para Chovy que está a modo MVP, se lleva la torreta, pone la torreta surimeña y van directamente a por el dragón. Ahí está. Buah, efectivamente, le ha salido mal al final esto a Hangua Life, que dices, vale, sin el Aphelios, provocamos Nashor, nos damos la vuelta, peleamos 4-5 y le pegamos una paliza, si matamos a la CIR, es Nashor automáticamente gratis, ahí está, se lo queda finalmente Kaño en el dragón, decía, claro, es Nashor automáticamente gratis si matamos a la CIR y aún seguimos teniendo cositas, yo creo que aquí lo que estaba buscando de primera ya no era matarle, sino simplemente gastar flash por flash, evidentemente el flash del Aphelios es mucho, mucho más importante que el de la Alistar, pero fíjate la paliza que le pega a Zeca, madre de Dios lo que pega. Y fíjate aquí, claro, dicen, si matamos aquí a Xavi, automáticamente ya no tienen daño en ningún sitio, van a por él, pero ultimate, se quita de encima a todo el mundo, luego la Kali entra, siguen corriendo para atrás, exhaust, ganan un poquito de tiempo y parecía que no, pero fíjate, Xavi lo que está pegando aquí, con los soldados, ya está en una posición segura, muy cerca de la torre, empieza a pegar, pegar, pegar y fíjate, al final es el que más rango tiene, hay que recordar esto, la Kali es melee, la Zer es un campeón que no tiene tanto rango, los otros tres son melees, Xavi es un campeón con bastante rango, es el que más puede pegar. Y qué importante, Mainfreak, es tener la torre de medio para Zer, porque ha estado en ese rango donde se parapeta con la torre y tiene más rango que el resto y está seguro, porque tampoco puede saltar Zeri a Zer y buscarle el uno contra uno, tampoco puede ir a Kali, que encima está tocada, lo ha jugado perfecto, Xavi. Está remando lo que no está escrito, y espérate que aún el Azir no tiene tanto daño, porque sí, tiene el Diandri, pero recordemos que vas con el Gras, se ha comprado el Zonius de segundo para asegurarse de que no se muere de un combo en la primera pelea y a medida que vaya escalando el Azir, vas a tener más problemas para lidiar con él, porque es eso, tienes de engage básicamente el Bukong y poquito más, si el Azir se lo quita de encima y empieza a pegar, va a ser difícil, va a ser difícil, Xavi tiene ahora mucha responsabilidad, pero de momento lo está jugando muy bien. Va por Canyon, Zeka pega mucho, de hecho le rasca un poquito la cara y le quita el 30% de la vida, Zeka que está yendo a por el Zonius, quiere tirar medio Hangualife, pero lo va a defender Jenji, Doran que se pone por delante, prácticamente tercer ítem para Rek'Sai, que es una piedra, tiene el Randuin casi terminado, Doran, 1-0-6 para Rek'Sai, que aquí en Corea también es imparable, el Nashor que está cayendo, Jenji quiere meter la carita, quiere meter la cabeza, qué partidazo estamos viendo para empezar, minuto 27, sigue Hangualife, 2000 de oro por delante, Viper en tres ítems, aparece el teleport, el Nashor que está cayendo, Canyon puede entrar a robarlo, tiene a Sejuari disponible, la ultimate que no es del todo buena, puede haber pelea, Lejens en problemas, Lejens que aguanta, Zeka por la espalda, esto yo creo que es malo o no, porque el knock-up de Rek'Sai es bueno, el cuádruple knock-up también por parte de Zeka se mantiene con vida y esto lo va a ganar a Kali seguro, o no, cuidado, dos contra uno, Zeka se mantiene vivo, Chobi en el dos contra uno, Chobi se da la vuelta, Chobi no puede, tiene el Zonias, salta Rek'Sai, Chobi que cae, tiene el escudo y ha caído, tiene el escudo y ha caído, se ha llevado una cuadra kill Zeka, se ha llevado una cuadra kill Zeka del 5-1 al 9-1, tenía el Zonias disponible, Mainfreak tenía el escudo también, ha habido cuádruple knock-up en la pelea y se la va a llevar Hawa Live. Fíjate la vaca, cómo entra con el flash y dice venga, pa'lante, ah no, ha sido, hostia, pensaba que era vaca, no, ha sido la Rek'Sai, luego el combo de la vaca a 4, hostia, y luego el ciclón, es el mejor wombo combo que ha podido sacar, o sea, no vas a poder sacar un mejor wombo combo que eso, no vas a poder sacar un mejor wombo combo que eso, ha metido la Rek'Sai knock-up a 4, luego el Alistar knock-up a 4, luego el combo combo a 4, ya, y casi le da la vuelta, es lo que hemos hablado antes, eh, Ibai, ha salido del knock-up, ha conseguido salir Chovy a full de vida, ha empezado a pegar la cali, lo ha jugado perfecto, un montón de daño, ha conseguido limpiar prácticamente la pelea, y aún así, la pelea ha estado close, aún así ha sido 5 por 3, se han quedado los dos vivos, se han quedado muy tocados, y yo no veo, o sea, ha sido una jugada preciosa de Hawa Live, pero es lo que te digo, yo no veo una posibilidad de que saques un combo mejor que este, y a medida que pasa el tiempo, el acir en dos sitios más te limpia esto, ¿eh? Qué putada, Mayfrey, que este partido sea a las 8 de la mañana, porque es el nivel del mejor League of Legends del mundo, o sea, ahora mismo, Hawa Live, Gen.G, probablemente sea, si no, el mejor partido del mundo que se puede ver en este videojuego cerca de ello, Hawa Live, que viene de meter un 3-0 a Tiguan, y están a un nivel de ejecución en teamfights también altísimo, estando en su pica ahora mismo, en playoffs de la LCK, quieren ir a por Pinut, que se come la ultima y de ese Juani, Zeka se ha hecho una cuadra, Zeka va 9-1 con Akali, tiene casi 4 ítems terminados, y está yendo a por el Zonias, pero como tú decías, el combo ha sido perfecto, y aún así, la pelea ha estado igualada, pero claro, Gen.G, o sea, Hangualive sigue ganando las peleas, que eso también es preocupante, porque obviamente estás dejando en una situación de casi 4 ítems ya para Zeka, Zeka es muy peligroso, eso sí, mucho cuidado, porque va así acumulando, Gen.G, dragones de viento, uuuh, el teleporta la cuadra, sigue otro grupo, llega el anclazo de Nautilus, que se tiene que meter en el 1, contra 4, rexay la van a reventar, tiene que utilizar el túnel, aparece también el combo de la vaca, la vaca contra todo el mundo, viene el ciclón de Pinut, pero está peleando debajo de la torreta de Shurima, esta FIFA puede ser una auténtica mierda, Pinut está reventado, Alistar que ha caído, que acaba de hacer Hangualive, quería pelear debajo de la torreta, de Azir, ha caído Pinut, ha caído Alistar, Viper en problemas, tiene que saltar, chovil, le echa a Seat, tiene la piña explosiva, pero Genji va a ir directamente a por el Nashor, y Viper se pone a pushear en el carril superior, que pelea tan rara, para Hangualive, que va a intercambiar el push de top por el dragón, y el Nashor, evidentemente, para Genji, que calentada de pelea, se va a quedar Hangualive a un dragón del alma, quiere pelearlo, viene Legends con todo, viene Nautilus, viene Nautilus a defender, nos toca el lento, 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 no tiene el smile, Nautilus tiene el anclazo fuera de mi dragón, fuera de mi granja, se va a llevar el dragón Genji, que acaba de igualar totalmente el partido, que pelea más rara, Mainfreak, forzadísima esta pelea debajo de la torreta de Shurima. Es justo lo que hablábamos, Ibai, que no todos los días te puede salir bien el combo, fíjate como intenta entrar Doran, claro, venía el teleport a la espalda por el otro lado, pero le quitan mucha vida a Doran, que tiene que usar el túnel para atrás, la vaca mete el combo, pero mete Snocap a la frontle, no consigues ni pegar al Azir, ni tampoco pegar al Aphelios, que están bastante tranquilos, debajo de la torre, y ya lo hemos dicho, por DPS, te acaba ganando con el Aphelios, encima con la trituradora de carne, que tenía tanto el arma blanca como el arma roja, evidentemente, aunque le quitas algo de vida, si el Aphelios puede pegar, se va a curar muchísimo, y es lo que hemos hablado antes, si hace con antes, el combo perfecto, ha sacado 5 por 3, y el Azir casi le da la vuelta, o sea, piensa en esto, el Aphelios aún está a tiempo de comprarse, por ejemplo, Ángel Guardián, si ve que está en riesgo, el Azir va a empezarse a comprar ahora ya más ítems del año, mira, de hecho, fíjate, lo hablábamos antes, de que no se hacían tan tanque últimamente el Azir, pues el Azir esta vez sí que se lo va a hacer tanque, sabe que si sobreviven, Máscara Bisal y Corazón de Hielo, yo creo que ahora ya por DPS lo gana 100% seguro Genji, el tema es que si en el primer combo se te muere el Azir, el Aphelios o los dos, la pelea pinta mucho peor, pero si sobreviven esos dos al primer combo, y recordemos que eso es una putada, pero hay muchos más ítems defensivos en el LoL que ofensivos, entonces mientras puedes ir comprando cosas que te hagan revivir, escudos, curaciones, todo eso, va a ser difícil que el Wombo Combo acabe saliendo bien a medida que pasen los segundos. Yo lo que no he entendido, es la pelea de Hangualife, ha sido una puta locura, o sea, debajo de la torreta de Shurima y en cuanto no conectas con los carries, claro, has perdido la teamfight, es lo bueno y lo malo de la setup, ¿no? En cuanto el combo de Alistar no es perfecto y Akali no tiene un flanco bueno, estás jodidísimo, solo te queda correr. Totalmente, y mira ahora, Genji, lo que te está sacando a nivel de mapa, al final tiene el mejor macro, yo creo, del mundo, y se les nota, en cuanto te pueden asediar un poquito, te empiezan a rascar torretas como si no hubiese un mañana, de hecho, van a conseguir la torreta de top, van a conseguir el inhibidor también, un poquito más de presión y sobre todo de cara a pelear por el alma, el tener este inhibidor que va a durar ahora cinco minutos caído, el dragón sale en dos y medio, va a tener mucha presión en top Genji para asegurar la posición en el dragón y en caso de que lo quiera pelear, Hangualife, vas a tener la opción incluso de, bueno, buscar, ¿no? Con el doble teleporto un posible backdoor. Ha sido clave la llegada de Nautiluz para impedir ese tercer dragón de Hangualife, el Nashor que se acaba partido totalmente igualado en el marcador de oro, pero el inhibidor que ha caído y obviamente ahora parece que Yeye es el clara favorito para cerrar el mapa. Eso sí, casi todo el mundo ya full will o cerca. Cuarto ítem para Viper también. Zonias terminado en Akali y ahí está. Corazón de hielo para Zir, señores. Apunten esa will. Máscara, avisa al corazón de hielo. Zonias, Liandri. Ya no le puedes hacer focus de ningún tipo, ¿eh? O sea, vas a tener que ir a por el Aphelios, autobustearle instantáneamente, pero fíjate, el Aphelios es lo que se acaba de comprar también. Ángel Guardián, ahora lo tienes que matar dos veces. El otro carry, que es el Azir, va con más ítems de tanque que tu tanque. Entonces, se te ha complicado la vida durísimo ahora. Sí, sí. Yengi ha identificado que esta partida es de supervivencia, de aguantar, de que Akali no te burstee y es lo que están haciendo. La torreta que puede caer, llega al anclazo, el anclazo que es muy malo. Se ha metido en un lío, Legends tremendo. Llega la ulti de Sejuani y la ulti de Nautilus. Van a pordorar. Cuidado con Viper, que está pegando de gratis. Viper pega una puta barbaridad. Se da la vuelta. Mata a todo el mundo. Pace sin problemas. Pace puede caer. Tiene Guardian Angel. Pero ¿qué acaba de pasar, Mindfreak? Viper se da la vuelta. Activa el modo Diablo. Y limpia todo, Gen.G. Qué liada ha hecho Legends. Cuidado que le puede cortar el back. Se lo va a cortar. ¡Ay! Se lo va a cortar. Se lo va a cortar. Hostia, hostia. El anclazo de Nautilus que parecía una gilipollez en el lío en el que se ha metido Legends. Y aquí Doran es clave porque Doran se va a inmolar. Ya, se va a suicidar. Doran se va a suicidar para que su equipo termine. Qué gran trabajo de Rek'Sai, que es un campeón estúpido. No le puede cortar el teleport. Me parto la polla. Se va a ir. Mierda. Le sigue con el teleport. Pero qué cojones. Acabamos de ver. Chobi contra el mundo. Chobi se pone a morir. Aparece Nautilus. Quiere aguantarlo. No me lo puedo creer. Chobi se va a vivo. Chobi sobrevive. Cuidado con la base. Esto no se acaba. Solo queda el nexo. Rek'Sai le tiene que pegar. Va y para acá va. Va y para acá va. Chobi quiere defenderlo. El nexo que cae. Último golpe y se lo llevan. Último golpe y se lo llevan. Chobi la que ha hecho por intentar salvar la partida.